No, no me puedes engañar Tú no, vas a salir para regresar No, no me pidas que te olvide No me digas que lo nuestro se acabó No, no pretendas decirme Que lo nuestro fue un fracaso total No, yo no quiero que me olvides Y ahora resulta que te quieres marchar No, no te vayas por favor No, espera un segundo por favor Y yo, yo solo quiero decirte Que sin ti yo no podré vivir No, no te vayas No, no te alejes de mí No, no olvides esos momentos Que vivimos tú y yo No, no te vayas por favor No, tú no te vayas por favor No, no te vayas por favor Y yo sé que sientes algo de amor por mí Y que todo lo que vivimos así de fácil no lo vas a olvidar Y no, ay no te vayas, no, ay no te alejes de mí Y no, olvides esos momentos que vivimos Tú y yo